Señores, Lilo Vilaplana, el director que vino hace pocos días y nos acompañó aquí en las mañanas con uno gran director cubano, está feliz con la presentación de su cortometraje La Muerte del Gato, que ya tuvo su primera proyección en el Festival de Cine de Canes. Así que, ¡ruédala, Lleguito! Acompañamos al director Lilo Vilaplana al estreno de su cortometraje La Muerte del Gato, ¿quién nos contó? Es una historia que escribí hace unos años, una historia que viví en Cuba en los años finales de los 80, principios de los 90, una historia que cuenta lo que pasaba en la isla, cuando el llamado periodo especial de Cuba, que estaba la dictadura de los castros, después que se cae la cortina de hierro, la pobreza, la hambruna, llega a la isla y La Muerte del Gato es un pretexto para contar todo lo que pasó en esa etapa, una etapa muy difícil que había por los cubanos, y que quiero que quede como un testimonio histórico. La cuadra está infectada, policía, y la viana está en puertas partes, para mí que esta gente tiene miedo. Y algunos artistas que han trabajado con él nos contaron algunas anécdotas. La más representativa no te la puedo contar. Nosotros empezamos el capo uno con el pie izquierdo, fue un momento muy difícil, pero que casualmente nos sirvió para que fortaleciéramos la relación profesional y personal. Lilo es un excelente director de actores, me ayudó mucho a crear el personaje de Kiara en el capo 3, y lo quiero mucho, él es lo que te decía, antes de ser un buen profesional y un buen director, es un maravilloso ser humano. Se divierte uno mucho, lo lindo de Lilo es que le dice a uno, necesito montar esto y se va, en cuanto vengo, luego me dice, yo le digo 20 minutos y a los 20 está, y quiere que todo esté listo, y así funciona y así es, y nos entendemos muy bien. Yo quiero adelantarme mucho el pensamiento que él tiene y normalmente acierto. Es sin lugar a dudas un ser humano espectacular, una gran persona, un muy buen director, muy buen director de actores, y sobre todo un excelente amigo. Es un tipo con una pasión enorme, con una vocación a lo que tiene muchos años haciendo, y un ser humano maravilloso, él tiene su temple, es una persona que te exige, pero cuando logras ver el resultado, pues vale la pena que te apriete, es un gran ser humano, una persona que estimo y que quiero mucho. Lo admiro mucho, realmente siento un gran cariño por Lilo, y absoluta admiración porque es un tipo que se renueva, un tipo que está en constante crecimiento, en evolución, es un tipo que no se ha estancado, que no se ha conformado, que es lo más importante, y por eso estamos aquí. Pasado la vida trabajando como un gran igual. Ventolera es un personaje muy cubano, es una suerte de mensajero que lleva los productos que llegan a las tiendas, a las casas. Cuando tú llamas a cada domicilio, llega un mensajero, este es Ventolera. Lo que pasa es que es uno para todo el barrio. ¡Vento! ¡Vento! ¡Vento Lera! ¡Vento! 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 ¡Vento Lera botella solo!